Música Quiero terminar con toda la esperanza que quedó Hoy voy a arrancar lo que ha quedado en este corazón Siento que olvidar la última mirada que dio Puedo hablar por fin lo que ha quedado en este corazón Porque he llorado tanto, tanto, tanto que no siento Mi lágrima y mi lágrima y quemándome el fuego Ay, de mí es la maldita luna Bórreme en mi pecho este dolor Ay, de mí es la última noche Quiero me voy a sufrir por este amor Quiero despertar mirando las estrellas otra vez Hoy van a brillar los cielos que me han visto padecer Creo que soñan los besos que me has dado por amor Puedo hablar por fin para curar mi pobre corazón Voy a quedarme solo, 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 solo y vivo Dejando que se pierda poco a poco en el olvido Ay, de mí es la maldita luna Bórreme en mi pecho este dolor Ay, de mí es la última noche Quiero ya sofrir por este amor ¡Fuertes aplausos! ¡Fuertes aplausos! ¡Fuertes aplausos! ¡Fuertes aplausos! Ay, de mí es la última noche Bórreme en mi pecho este dolor Ay, de mí es la última noche Quiero ya sufrir por este amor Ay, de mí es la maldita luna Bórreme en mi pecho este dolor Ay, de mí es la última noche Ay, de mí es la última noche Bórreme en mi pecho este dolor Ay, de mí es la última noche Ay, de mí es la última noche Ay, de mí es la última noche